Este pasado viernes Nicky Nicole estuvo asistiendo al cumpleaños de la bebé de Cristian Nogal y Kasu Inti, la cual estuvo festejando su primer añito y sus papis botaron la casa por la ventana. Nicky Nicole se mostró muy feliz en las fotos que compartió a través de su cuenta de Instagram, de igual modo dejó un mensaje muy tierno para la familia y la pequeñita. Inti Lover, feliz de verlas felices, las amo. El mejor cumple concluyó escribiendo Nicky en el mensaje que compartió junto a las fotografías que se hizo en el cumpleaños de la bebé de Nogal. Déjenme saber sus opiniones al respecto en la caja de comentarios. Y es que sabemos que Kasu y Nicky se llevan súper bien y que en diferentes ocasiones han compartido tarima y también han demostrado ser buenas amigas y qué bonito haberla visto en el cumpleaños de la pequeñita. Sí sabemos que él mismo ha dado mucho de qué hablar en las redes, ya que una de las cosas que sorprendió más a los fanáticos fue la presencia de Nogal, aunque era de esperarse ya que él es el padre de la bebé. Pero el cuestionamiento de que se iba a asistir o no es porque sabemos que Nogal se encuentra en plena luna de miel con Ángel Aguilar, lo cual brilló por su ausencia en la celebración de la bebé de Kasu y de Christian. Aunque sabemos que era de esperarse. Déjenme sus opiniones al respecto. De mi parte, esto ha sido todo por ahora. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que su YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Un abrazo y hasta la próxima. Chao. 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 ¡Gracias!